El potencial del stand-up paddle es que es el deporte acuático con más crecimiento y más rápido en los últimos tiempos. En Colombia tenemos cinco ligas, Antioquia aún no tiene. Es una actividad, creo yo que es muy parecida al ciclomontañismo. Se puede realizar como hobby, como una actividad de esparcimiento de manera profesional y de carreras. Actualmente somos tres personas a las que trabajamos con este proyecto. En Confama somos proveedores como una atracción. Como ya lo dije, puede ser de una manera recreativa esta actividad, entonces se hace una atracción. La gente puede conocer el deporte, no tiene un costo extra. La gente lo puede practicar con la tarifa de la entrada al parque. Aparte de esto, tengo una alianza con Familiar Camacol, donde realizo esta actividad ya como un curso. Es un plan de dos horas para un máximo de ocho personas. También tengo el servicio de alquiler de equipos para que la gente se los lleve por días. Las tablas tienen una característica, es que son inflables. Caben en una tula, entonces se pueden transportar para donde uno quiera. Ya sea en automóvil o en un avión. Todo es desarmable y cabe en una sola tula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!